Nos hemos convocado hoy esta primera reunión, está acá en Paraná, en el municipio, está presente además el secretario de Planificación, Guillermo Federic, y la verdad que las razones son múltiples, nosotros todos coincidimos en que es necesario que abordemos algunos temas de manera común, de hecho hemos llegado a un acuerdo que sería el de conformar un consejo de acuerdo de trabajo, de administración de una zona de nuestro departamento, que es la zona que justamente nosotros gobernamos desde cada estado local, y abordar y tener una agenda que tiene temas que consideramos claves para trabajar de manera conjunta. Uno es los residuos sólidos urbanos, su tratamiento y su disposición final desde una perspectiva regional. Al mismo tiempo eso también incluye el tratamiento de algunos cursos de agua que son comunes a la región. El tema del transporte, el agua también, Paraná tiene una planta de tratamiento que es una inversión importantísima que se hizo durante la gestión del expresidente Néstor Kirchner. Pero bueno, tenemos dificultades en la distribución y los municipios que hoy están acá conmigo, sus intendentes expresan que tienen que resolver el tema del agua potable, el agua dulce, como provisión y como demanda de sus propios vecinos. Nosotros creemos que Paraná en eso puede ayudar y que falta también abordarlo desde un plan común que resuelva un tema tan sensible. Hay otros temas que conformarán una agenda de, en principio, 6, 7 de ellos, y que queda abierta a ir incorporando otros, pero que nos va a encontrar trabajando una vez al mes en distintos municipios y tener como meta cuestiones concretas a resolver ya con acciones a corto plazo que vamos a encarar junto al gobierno provincial.